Somos madres, no somos delincuentes. Policía, escucha, únete a mi lucha. No se lleven, no se lleven medicina, esto es de nuestros hijos, esto es de nuestros hijos. Antes, ni por aquí se me había cruzado en la mente que en algún momento yo iba a salir a defender y a luchar por esta planta.